La ministra de la Presidencia Interina, Ana Gabriel Zúñiga, dijo que están trabajando arduamente para el levantamiento de información para conocer la situación de las familias no indígenas o mixas que viven en este territorio indígena en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Según indicó la jerarca, de esta manera se pretende determinar quiénes tienen o no derecho a la indemnización de acuerdo a lo que precisa la ley indígena. Agregó que en el caso de que algunas familias que no puedan recibir esta indemnización buscarán otro apoyo para evitar conflictos. Estamos trabajando arduamente en conjunto con el CATI que nos está facilitando el proceso de un levantamiento de un estado situacional para saber la composición de las familias no indígenas o mixas que viven en los territorios indígenas y de esta manera determinar quiénes sí y quiénes no tienen derecho a la indemnización a partir de lo que plantea la ley indígena. Y además en el caso de las familias que no tengan el derecho a esa indemnización como lo plantea la ley, estaremos generando algunas facilidades interinstitucionales porque el objetivo nuestro es garantizar la paz, el cumplimiento de los derechos humanos. Zúñiga dijo que el objetivo es garantizar la paz y el cumplimiento de los derechos humanos. Todo que no se genere alguna acción que pueda atentar contra un cantón como es el cantón de Buenos Aires que ya de por sí tiene condiciones socioeconómicas bastante complejas, siempre hay algún nivel de desacuerdo entre las partes, pues es un conflicto histórico que tiene ya más de 50 años y que no se había resuelto antes, pero mantenemos el diálogo, incluso sostuvimos hace un par de semanas atrás la reinstalación de una mesa de diálogo por parte de acompañamiento de Naciones Unidas y Defensoría que involucra a los otros territorios del sur con el objetivo de hacer una agenda integral en tema de tierra. Finalmente señaló que se espera que no se genere alguna acción en contra del cantón de Buenos Aires.